El siguiente ejercicio Se supone que ya llevamos unos cuantos días practicando los ejercicios de Kegel y ahora vamos a hacer el trabajo de otras partes musculares para lo cual realizaremos la contracción de ese suelo pélvico como si fuera una cremallera desde la zona del pubis hasta la zona anal progresivamente lo recordamos, se trataba de recoger a nivel de la uretra, vagina y el ano como si fuera una cremallera teniendo en cuenta que después debía descansar todo progresivamente Muy bien, ahora vamos a trabajar algunos ejercicios también del suelo pélvico y otros grupos musculares para lo cual en esta posición recogemos periné y subimos ligeramente la planta del pie sin desplazarnos, sino está a 1 o 2 centímetros del suelo y se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene soltamos periné y descansamos Haremos lo mismo con la otra pierna pero muy importante nuestra espalda no se va a desplazar hacia atrás y se separa el pie casi más del talón que de la punta de la zona de los dedos Recogemos periné y despegamos el pie del suelo 101, 102, 103, 104 Descansamos Hemos de recordar hacer el mismo número de ejercicios de un lado que de otro lado del cuerpo Volvemos a la otra pierna tomando conciencia corporal No se desplazan los hombros No se desplaza la espalda Simplemente separamos muy poquito como si el suelo quemara Contraemos la zona perineal progresivamente y el pie se separa Muy poquito, muy bien 101, 102, 103, 104 Descansamos Nos vamos a fijar especialmente en la respiración Vamos a ver en el siguiente ejercicio Subimos Periné dentro El pie despegado y esa respiración como va trabajando Muy bien Muy bien Descansar Gracias por ver en el siguiente ejercicio Gracias por ver en el siguiente ejercicio Gracias por ver en el siguiente ejercicio